Contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios. Estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Soy José Velázquez Pereira. Defensor de la familia de transporte. Defensor de los motociclistas. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones. Cuando ya mañana un grupo grande de motociclistas, de Jarlista de Bucaramanga. Del Club Renegados. Club Fariseos. Club Light to Ride. Club de alto cilindraje. Club Los Catrechimbas. Club Los Profesionales. Club Los Vagamundos. De las motos Tuning. Vamos para el gran evento de motos custom y alto cilindraje en la capital musical de Colombia. A las fiestas patronales del folclor en la ciudad de Ibagué. Ya saben ustedes. Entonces nos estaremos desplazando mañana desde muy temprano. Ya tenemos listo el programa de mañana para que ustedes también estén pendientes y le den compartir desde ya el Facebook. Porque ya solamente saludaremos a los que nos hayan dado compartir. Entonces comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. En Bucaramanga, en Cabecera, las grúas de tránsito deben vacar motos o automóviles y el conductor aparece antes de que arranque la grúa. Según el artículo 123, 27 del Código Nacional de Tránsito, dice el agente Edgar Jaimes. La convocatoria que se realizó en cinco de los municipios de la provincia está beneficiando... Betas, California, Suratá, Matanza y Charta. Son los pueblos o municipios en donde la empresa de capitalista extranjero que quiere explotar el oro en el páramo de Santo Urbán quieren hacerle creer a los favoradores que trabajan para ellos llevándoles programas disques sociales. Pero después de que los emboban, quieren sacarles el oro, dejarles el agua envenenada y un desierto convertida a sus tierras. La Secretaría del Interior en coordinación con la Policía Nacional... En Florida Blanca, la policía y la alcaldía disponen operativos para controlar la inseguridad en puntos críticos durante estas vacaciones. 29 de junio del año 2017... En Caramanga, frente a la bomba de Chimitá. La alcaldía aún no arregla los huecos que han causado accidentes especialmente de motociclistas. Ingeniero Rodolfo, la lucha contra la corrupción está bien, pero se le olvidó que tiene que administrar la ciudad y darnos garantías. Ya vamos dos años de su gobierno y los huecos siguen creciendo en la ciudad. En el municipio de Mogotes, personal de la estación de policía y personal... En Mogotes, tres ratas que venían de Tunja y Bogotá fueron capturados porque fueron pillados robando celulares en aglomeración de público. Asistente a las ferias y fiestas de ese municipio el pasado puente festivo. En Bogotá, Noticias Caracol nos enseña cómo responder las llamadas cuando lo llaman de un banco a cualquier establecimiento a cobrarle. En Bucaramanga, qué peligro, subiendo del terminal a Provenza por un ciclista que es arrastrado por un motociclista en plena vía rápida. Llevaba dos. ¿Qué tal la belleza? Y ahí por allí no aparecen los agentes de tránsito. En Bucaramanga, ¿cuáles son las funciones de los auxiliares de tránsito que se ven en las calles de Colombia y todas las ciudades del área metropolitana? Dos años de edad fue capturado por la policía... En la vía Barranca Bermeja, San Alberto, fue capturado un burro que cargaba más de 10 kilogramos de marihuana dentro de los bafles de un equipo de sonido. En Bucaramanga, en el barrio La Joya, de madrugada, un senador sorprendió a Rata que intentó abrir un local y le dio una bolilloterapia. En Ocaña, a golpes, estas dos mujeres peleaban por su pedacito. Pelearon en un centro comercial porque una estaba con el marido de la otra. Esto toca es pasarlo rápido porque la gente... En Florida Blanca, ojo con las cámaras de fotomultas, dice el alcalde Héctor Mantilla, para que aprendan a identificar cuáles fueron las cámaras que instalaron, dónde están ubicadas. Por eso el alcalde Héctor Mantilla ordenó señalizarlas, para que usted se dé cuenta y evite los comparendos, acabarles el negocio miserable que tienen. También, divierta ver a el peor gobernador de Colombia y es el peor gobernador de Santander en la historia, según la encuesta de Invamer Galud. Estas y otras informaciones del día las estaremos presentando aquí en Impacto. Dele compartir si está viendo Impacto en su Facebook para que sus contactos en Colombia, en otras ciudades y en otros países puedan también ver lo que pasa en la ciudad y el área metropolitana en Colombia. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Moteroa. Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Discoteca Nueva York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca Nueva York. Donde la rumba no para. Carrera 31, número 3325 y calle 33-3130 en la zona rosa de Bucaramanga. Forplast, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18, con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Así nos debemos saludar siempre y así me saludan todos mis amigos que a esta hora están en la sintonía. Por aquí tengo los papelitos en donde la gente está compartiendo, pero sobre todo los que están viéndonos siempre. El cumpleaños de Ruth Moreno, esposa de Jairo. El tolimense, que cumpleaños hoy. Muchas gracias, saludo motero para esta mujer, esta señora bonita Ruth Moreno, esposa de Jairo el tolimense, que siempre va al restaurante Sazón, Mi Viejo Sazón. En la Concordia, Juanita La Torre, que también va a Mi Viejo Sazón. Y a su hija Brenda Bayona, Bernarda Bayona. Y por supuesto, una señora de noventa y pico de años, que hoy también está cumpliendo años. Que Dios me la mantenga con mucha salud, con buena fortaleza, con total integridad, con mucha vitalidad. Señora Bernarda Bayona, que tiene hoy más de noventa años. Creo que esto se está cumpliendo. Bueno, de todas maneras, saludo motero para usted, que también va a Mi Viejo Sazón. Y que le gusta Impacto, que se acostaba a las ocho y ahora hasta que no tiene Impacto no se acuesta. Qué bien, muchos años. Para Francisco Cote, en la Concordia. Para Familia Jerez, en la vereda Vericute, que también van a almorzar al restaurante Mi Viejo Sazón. Bueno, comenzamos. En Bucaramanga, las grúas de tránsito y en cualquier parte de Colombia. Si usted dejó su moto o su carro un momentico, pero usted en ese momento, antes de que así se lo haya montado la grúa y la grúa no arrancó, la grúa le tiene que bajar la moto o el carro que le haya inmovilizado, según el artículo 127 de la ley 769 del Código Nacional de Tránsito. Aquí también lo expresa claramente nuestro amigo, el agente de tránsito Edgar Jaimes. Eduardo, ¿por qué se baja ese vehículo? El artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, la ley 769, nos indica que siempre y cuando el conductor se haga presente en el lugar de la infracción, procederá a realizarse el comparendo y se bajará del vehículo, se entregará el vehículo, ya que el propietario hace presencia en el momento, en el lugar de la infracción. Después de que la grúa se mueva, ya sea una cuadra, ya sea en 10, 20 metros, al moverse el lugar de infracción, no se entrega el vehículo y se dirige a los páticos. Pero como esta vez la grúa estaba colgando el vehículo sobre el tranchón y apareció el conductor, se procede a realizar el comparendo y a entregar el vehículo en el lugar de la infracción. Bueno, estamos en compañía del conductor que nos había abandonado su coche aquí sobre la ley. ¿Cuánto tiempo? Más o menos después de 45 minutos apareció, pero queremos decirle a la ciudad que tampoco estamos cometiendo abuso frente al usuario. Él gozó de su tiempo y le vamos a bajar su automóvil, su pena de que el comparendo va a quedar elaborado, no le vamos a generar molestia para que tenga que ir al tránsito, pero que también queremos que nosotros aportes. ¿Por qué? Buenos días, doctor. ¿Por qué en una zona peatonal? Mira, yo estacioné acá en virtud de que realmente considero que hay pocos estacionamientos públicos alrededor de acá. Hay pocos estacionamientos, hay pocos cupos para guardar. Hay un parque automotor muy grande y hay pocas zonas de parqueaderos públicos. Yo creo que yo tengo la capacidad de pagar un parqueadero, tengo la capacidad, pero no encuentro porque no hay, hermano. No hay por toda esta zona, está acá al lado de la clínica de Bucaramanga, que uno va a entrar y le dice, ya no hay cupos. Y yo entro a las 7 de la mañana, entonces podrás imaginarte que llegó temprano a mí, o lugar de trabajo. No encuentro, hermano. Es desafortunadamente, pero es la verdad. Y quiero agradecer la colaboración que me dan. Mayor, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras le inmovilizaron el carro y le hicieron, no le inmovilizaron el carro, pero sí le hicieron su comparendo. La gente siempre tiene, nosotros siempre tenemos mil excusas para dejar el carro botado o la moto botada. Es que no me he demorado un momentico. Bueno, venga para acá ahora sí, Juan David. Saludo motero para... Uy, ¿qué pasó aquí? Se me cayó esto, hombre. Los televidentes que están a esta hora en la sintonía y que les han dado a compartir al programa Arnold Garcés. Luz Méndez de Forplaz. Luz, qué placer saludar, la mujer bonita. A Jesús Alberto Acevedo, Chucho. Y también para mi amigo Jesús Alfredo Arisa en Puerto Marino. Para Paolita, por supuesto. Y también para la señora María. Un placer de allá en Puerto Marino. En la pesquera que queda en la carrera 22 con Boulevard... ¿Qué, perdón? Boulevard Santander con carrera 22 y Boulevard Santander con carrera 25 arriba. Deliciosa la casuela. Juan David. Juan David, ¿qué fue lo que comió hoy? Muéstrame, a ver, de Puerto Marino. Muéstrame Puerto Marino un momentico mientras tanto. Si la tiene usted lista. ¿No la tiene lista? Bueno. Ah, sí, vea. En Puerto Marino. Porque es que allá hay cazuelas a toda hora. Desde las 7 de la mañana. Carrera 22 con Boulevard. Bueno. Y una cuadra arriba de la Glorieta del Parque de San Francisco. Y en la calle 14 con carrera 25. Es la misma, ¿no? Puerto Marino. ¿Qué más hay delicioso allá? Hay mojarra, bagre, cazuela, filete de róbalo de salmón, camarones, lagostinos, truchas, pescado crudo y preparado. ¿Qué más tenemos allá en Puerto Marino? Pues la dirección, los domicilios, Juan David. Los domicilios. Usted puede llamar al 645 50 78. Saludos para mi amigo Jesús Alfredo Ariza, el próximo concejal de Bucaramanga en reemplazo de su querido padre, don Alfredo Ariza. Porque la persona que dejó a Alfredo como heredera de su política le salió falsa antes de que don Alfredo se muriera. Por eso, Chucho Jesús Alfredo Ariza, como lo conocen Chucho, pues está haciendo una verdadera labor social, un trabajo social. Que no es de dar limosna, porque mucha gente se equivoca que porque pescadito es buena gente, que entonces venga que le voy a pedir para que me venga para el recibo de la luz. No, hay que llevarles obras, pero también hay que llevarles los regalitos en diciembre, el día de la madre, el día del padre. Como hacía el viejo, lo mismo está haciendo el hijo. Bien. Saludos motero para Marcela Delgado, Luis Fernando Medina González, mi amigo Luis Fernando Entona. También para Mayra Rodríguez, Arnold Garcés, para Jairo Andrés Falcón y su esposa Lady. Samuel Armando Moreno, Sanabria, Wilmer Eduardo Riática, Sanbrano, Nelson Yesí Delgado, Carlos Antonio Gómez Sangarita, Néstor López, Químico Lucho y Gualdron Nancy. También don Químico Lucho, mi hermanito Nelson Velázquez Pereira y Fabio Velázquez Pereira, que también están en la sintonía. En fin, a todos. Estación de servicio La Unión, es donde todos debemos ir a tanquear. Yo esta mañana fui a tanquear allá y me encontré porque me gusta tener la moto full. En la estación de servicio La Unión también hay gas natural vehicular para los taxis o camionetas o vehículos particulares que necesiten el gas. Disculpe, la gasolina es a 7.990, sea más barata que en cualquier parte y la medida es exacta. En un galón son cuatro litros, o sea, usted va a tanquear un galón y no le van a echar tres litros y medio ni tres litros ochocientos, sino cuatro litros exactos. Pille que en otras partes de pronto lo están robando. Y señora Secretaría de Gobierno, hay que mandar los operativos con el Serafino, los medidores para las estaciones que están robando gasolina a los clientes, a la gente que necesita realmente tanquear y que le gusta tanquear lo que debe ser. No lo que le echan, porque lo que le echan están robando en muchas partes, muchas estaciones de servicio. Por eso yo recomiendo que vayan a la calle 45, Carrera 17, Estación de Servicio La Unión, medida exacta. Saludos a esta hora para una bella mujer, para Claudia Yanet Acevedo, que nos está sintonizando en Salón de Belleza, en Ciudad Bolívar. Saludos para esta mujer ahí frente a la cancha del Sotford, que nos está sintonizando. Y también no se les olvide que Pisa Sanita, qué delicia de Pisa, ¿no? A ver, Juan David, qué delicia tenemos de Pisa, de Pisa Sanita. Hay que disfrutar definitivamente cualquier Pisa, la hawaiana, la ranchera, la arriera, la Pisa mexicana, la Pisa criolla. Bueno, todas las Pisas, deliciosas, 634-0376 y al domicilio le vale solo mil pesos o 316-825. Y también vea estas deliciosas Pisas, ¿no? 316-825-4448. Mire, vea qué Pisas tan deliciosas, inigualable la Pisa Sanita. Mire, usted, ¿cómo no le provoca esa cosa? Es hora de una Pisa, es tu pedido, 634-0376. Apúntelo. Cuando quiera comer una variedad de Pisa, Pisa Sanita. Cuando quiera un buen almuerzo, restaurante Mi Viejo Sazón. Bueno, delicioso todo. En Pisa Sanita es la respuesta para todo. Pisa Sanita también puede ir a visitarla. Usted está en la carrera 24, con calles 24 y 28 en el Bucaramanga. Saludos, motero. Veamos a continuación. Ah, pero ¿quién nos falta? No, vamos con eso entonces. En Betas, California y Suratá, los señores de una empresa minera de Santander, que está operando aquí en Santander, que es capital extranjero, capital de los árabes, de los majitos queridos. Pero que contratan una persona para que vengan a trabajar aquí en el Espáramos, en el Turbán y le hagan creer a la gente, a los majitos, a los guaputas, de que eso no están haciendo nada malo. Que explotar el oro no es malo. Que ha tocado ayudar a la gente. Los majitos queridos ayuden a la gente. Mentira, no coma cuento. Están haciendo que una labor social, le pagan a los periodistas a ciertos programas de televisión para que hablen de que sí están ayudando a las comunidades, de que les están ayudando a fomentar la empresa. Pero mentira, eso es mientras, lero, lero, le dicen después a uno, porque es mientras explotan el oro, con explosivos, contaminan el agua, dejan la tierra convertida en un desierto que no va a servir ni para cultivar puntillas. Miren las noticias que pasan. Yo no digo nada. La convocatoria que se realizó en cinco de los municipios de la provincia está beneficiando a emprendedores en proyectos de agroindustria y turismo. Donde los invitamos primero a una jornada de información, donde explicamos cuáles eran las condiciones para participar, cuáles eran los requisitos, entre esos que hicieran parte, sus ideas de negocios, sus negocios de dos sectores productivos, uno el agroindustrial y el otro el turístico. Para un buen número de emprendedores, el camino no ha sido fácil. No, no es fácil. Eso lleva mucho, nosotros llevamos como ocho años, para eso es poco a poco, paso a paso, hay muchas dificultades, pero ahí se sigue adelante. El sentirse reconocidos y apoyados les ha dado un gran impulso. Trabajar de la mano con Minesa para los emprendimientos en Soto Norte es de gran apoyo porque es una de las empresas que más ha tenido el interés de apoyarnos. Para este grupo de empresarios, esta dinámica facilita las posibilidades de desarrollo en la región. Gracias a Dios en este momento tenemos el apoyo de Minesa, no solamente con emprendimientos, sino en muchos sectores del municipio, de la provincia, y es el momento de reconocer la Minesa, lo grande que ha sido con la provincia de Soto, con la educación, con la salud, con todo lo que se le ha solicitado a Minesa en este municipio, ella ha estado ahí para colaborar. Venga, venga, venga. Bueno, aquí le hacen creer a la gente y los ponen a hablar de que sí, de que me están ayudando, de que gracias estamos haciendo proyectos productivos, estamos aprendiendo a hacer empresa, que es, ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito, pero a la gente después le dejan todo convertido en un desierto, entonces, tan arrecho, mano, que somos los santandereños, por no dejarme meter los dedos en la boca, ¿no, mijo? Bueno, miramos, a ver, de todas maneras, aquí seguimos defendiendo el páramo de Santurbán porque ningún más indiquirido va a venir a invertir aquí a joder a la, bueno, la que quiera. Seguimos. Ford Plasch y Pichap y Santanderiana de cascos en la carrera de 18 con Calle 48, mire cómo la motocicleta esta, mi nueva KT, Tete Adventure 250, mire cómo le colocaron esos maleteros, el maletero Central Tool Case, este maletero, el grandote, que va en la mitad de la moto, vale en cualquier parte, vale 700 mil, es un maletero Mastech, ahora que estos maleteros laterales le valen a usted en cualquier parte, le valen 300 mil, ¿sabe cuánto vale el maletero de arriba? En Ford Plasch de 700, vale 380 mil pesos nada más. ¿Sabe cuánto valen los maleteros estos laterales, los pequeños, que en cualquier parte le valen a 400 mil pesos? Allí le valen a 130 mil pesos. Hay que comprar los cerrajes, por supuesto, para cualquier tipo de moto, todos se los tiene en Ford Plasch, Pichap y Santanderiana de cascos, pero su moto se le ve bonita así, ¿por qué? Porque mire cómo se veía la moto, pobrecita, una moto operada ahí, usted no tiene ni dónde llevar el impermeable, ni dónde poner el otro casco, ni dónde asegurarlo, pero vea, así con la moto así, más bonita, la misma moto, ¿cómo se ve bonita? La FZ, la Suzuki, la Yamaha, la AKT, la Honda, cualquier marca de moto se ve bonita. Y tenemos para motos de alto y bajo cilindraje por Plasch, Pichap y Santanderiana de cascos, que le tiene un regalo especial para todas las personas que vayan a comprar hasta el próximo sábado, hasta el próximo domingo van a sostener la promoción de Don Mario Méndez, de que le va a dar un regalo para el Día del Padre, un obsequio de parte del Día del Padre. Y mire, tenemos este gordito también, 6 mil pesos. Este es un gordito en malla, como usted lo puede ver, vea, pero esto sirve para cuando usted se ponga el casco, usted queda bien, no queda como el robo a huevos, sino que queda como perfectamente para que su casco usted no se desperuque, no le caiga caspa, no se le ensucie tanto. ¿Sabe cuánto vale este gordito? 6 mil pesos. Nada más, mire usted, es una mallita muy bacana, muy elástica, le sirve para los cabezones, para los cabezas de pajarito, para todo el mundo. Y también otro de nuestros televidentes, Mi Viejo Sazón. Es que en Mi Viejo Sazón ha ido la gente a comer. ¿Por qué? Porque en Mi Viejo Sazón los almuerzos son caseritos. Los piden a domicilio, 6, 85, 15, 88. Es gratis el domicilio de la 56 a la arrocita y de la 27 a la 15. Entonces, para todos los que van a comer en Mi Restaurante, Mi Viejo Sazón, para que usted escoja el menú, ahí está todos los días hay desayunos, el lunes a sábado hay almuerzos ejecutivos. Los domingos hay especialidades y el próximo 20 de julio van a abrir. Saludo para Ricardo Vargas, Carmen Calderón, en el barrio El Progreso de Girón. También saludo para, en el portón paisa, para mi amigo Hugo Velásquez. Y para todos los que nos están viendo, no, es que mire, déjenme mi viejo Sazón y déjenme pasar las especialidades que hay o los almuerzos. Porque aquí los muchachos de AKT Motos en Bucaramanga, en la carrera 27 Motor World, me dijeron, José, pero es que usted todos los días nos provoca con esas comidas tan deliciosas. Pues pidan los almuerzos ejecutivos. Apúntenle el teléfono, Juan David, déjeselo mirar. Porque allá está Meyer, Junior, todos para que pidan el almuerzo. Carlos Tristancho, Leonardo Herrera, Gerson Jiménez, Jefferson Jiménez, Leonor Zanabria, Jason Castañeda, Moisés Álvarez, Edison Vera, Maribel Gómez, la familia de Motor World, Livia, Edwin Triana, en fin, todos los que en este momento nos están sintonizando para que vayan a comer allá y pidan el almuerzo de nuestra empresa. Y les sale más barato porque piden a 7 mil pesos el almuerzo y el domicilio les sale gratis y piden más de cinco almuerzos. Imagínese usted, así sea cualquier parte. Saludos. En el barrio Gómez, niño para Wilson Cano. Wilson Cano es una persona mayor, trabaja en una empresa de vigilancia. Y como muchas personas que tienen más de 40 años, ya se quedaron sin empleo y prácticamente en ninguna otra parte le dan trabajo. Entonces él compró su motico y dice, José, yo aprendí a la brava. Yo una vez hice un giro prohibido y una vez me pescaron los agentes de tránsito y me echaron la moto o la grúa. ¿Qué problema? Porque lo que yo no tenía de sueldo, porque estaba sin empleo, tuve que pagarlo, buscar la plata prestada para pagar en cómodas cuotas. Él parte la grúa y los patios de tránsito. Jamás me vuelvo a... José, y lo que usted dice es cierto, tenemos que hacer lo correcto, lo correcto. Y me gusta que usted trabaje con su moto en domicilios, transportando a las personas que son sus vecinos, sus amigos y las personas de confianza, porque usted me gusta que usted no dé esos mototaxistas o mototrabajadores que se hacen en las esquinas a echarle piropos y a decirle groserías a las mujeres y a las niñas y hasta señoras cuando se paran en las esquinas, a orinarse, a fumar marihuana. Me gusta, porque son personas que ya dejaron, ya no tienen otro trabajo y necesitan trabajar, pero le están prestando un buen servicio a la gente. No como unos desarrapados que son mototaxistas, motopiratas, motorratas, porque por llevar a una persona del centro a cualquier parte le están cobrando más de lo que vale una carrera de taxis. Qué miserable, ¿no? Cuando eso lo pueden hacer y una moto ni siquiera se gasta ni medio galón de gasolina. ¿Y cuánto es medio galón de gasolina? Por ejemplo, para ir a Piedecuesta le tienen el descargo de cobrar 10 mil pesos un mototaxi y 15 mil en otros casos para ir a Giron, cuando de aquí a Bucaramanga un taxi, eso es lo que cobra. Y una moto no se gasta ni medio galón de gasolina, que son cuatro mil pesos, carajo, se cayó la luz, me asustó aquí. Qué susto tan berraco para los videos de diciembre. No, vamos a acomodar esta luz otra vez, porque esto se me apagó. Uy, pero qué susto, hermano. Yo dije, pero ¿qué pasó aquí con Juan David? Y se me apagó esta cosa. Ahorita lo arregla. Y qué miedo, madre. Se me cayó el cielo, como del viejo que trabajaba aquí. Yo estaba temblando. Oiga, ¿para dónde va? ¿Se acuerda de eso? Qué locura. Seguimos. Vea cómo en Florida Blanca la policía y la alcaldía disponen de fuertes operativos para capturar a los ratas, para garantizar la seguridad a la gente en estas vacaciones escolares. La Secretaría del Interior en coordinación con la Policía Nacional trabaja para unas vacaciones seguras y en paz. Para que la gente, como decimos, no dé papaya, precisamente en esta temporada donde se cobran no solamente los sueldos, sino especialmente la prima de mitad de año. El dispositivo de seguridad contará con más de 500 uniformados en la ciudad. Se está generando algunos planes de control en las vías principales, en los parques, en puntos recreacionales, tales como Agualago, El Santísimo, la vía Ruitoque, el acompañamiento a la gente que sale a hacer su deporte de la ciclorruta. Tenemos que estar pendientes y dar alerta a las cosas que uno de pronto ve y que a veces le da temor esto informarse. Los habitantes y turistas deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para esta temporada. Si vamos a viajar, dejemos la casa con un familiar o una persona de absoluta confianza recomendada, para que si vamos a retirar en entidades financieras, llamemos al servicio de escolta de la Policía Nacional y para que cualquier sospechoso que veamos, no solo en nuestro barrio, sino también en los centros comerciales, demos aviso inmediato a la Policía Nacional a través del 1, 2, 3. Mucha gente ya empezó a gozarme, como la hermosa María Sierra Ruiz. Se gozó porque me cayó la luz y que hice así, entonces quedó como impresionada también. Un abrazo, mujer bonita que está en la sintonía de esta hora también. María, por supuesto, María Sierra Garzón, me pone nervioso. Saludo también para los televidentes que de esta hora están en la sintonía. Para los amigos que han compartido impacto, el defensor de los motociclistas en su Facebook. ¿Quiénes son? Chucho, que nos mencionó en un comentario. Marcela Sierra Garzón, que también está en la sintonía. Yonjairo Rueda Banegas. A Anahir Semantilla. A Diego Jaime Delgado, mi amigo el abogado, Diego Jaime. También para el de María Durán, para Marce Delgado y Fernando Medina González. Y bueno, todos los que nos están sintonizando en impacto. ¿Con qué hora es que vamos ahora sí? Gillo Manía. Para que usted haga los cambios de aceite, para que compre el SOAT. Mientras juega fútbol, mientras ve los partidos de fútbol en pantalla gigante. Mientras ve que su hijo entrena o para que su hijo vaya a la escuela de formación deportiva. Allá en Gillo Manía, en la carrera 17 calle 56, dos cuadras abajo de San Andresito la Isla. Los niños se forman en valores, en principios y también bien. Por eso, mientras usted ve a sus hijos jugar o ve los partidos de fútbol en pantalla gigante, le lavan su carro o su moto, le hacen el cambio de aceite. También le preparan la comida que usted quiera. Tiene bar para que se tome una cerveza, un trago. Tiene discoteca, tiene de todo. Tiene un salón de eventos para lo que usted necesite, Gillo Manía. Saludos para la gran y hermosa directora comercial de Gillo Manía, Silvia Lagos, que siempre está pendiente con nosotros. Y por supuesto que le va a decir a Gillo que siga con la publicidad aquí en Infanto, porque aquí es donde es más efectivo que cualquier otro medio. Bien, Silvia Lagos. Y manejarle, recuerda que hasta mañana hay plazo. Mañana es 30 de junio. Uy, señor, ¿yo cómo hago para pagar el impuesto a la moto? Pues, hombre, yo debo llamar al Grupo Manejar 683-2500 para cancelar en el Grupo Manejar el impuesto departamental de Mi Motos. Y hasta el 30 de junio, porque ya a partir del primero de julio la sanción mínima es de 159 mil pesos. Por eso todas las gestorías de tránsito yo las saco con el Grupo Manejar. Y si usted en este momento se le ha olvidado pagar el impuesto y no puede porque mañana tiene que viajar, llame a 683-2500 en el Grupo Manejar. En Bucaramanga, frente a la bomba de Chimita, la alcaldía aún no arregla los huecos. Alcalde, Rodolfo Hernández, es cierto, usted habla bonito, usted habla duro, como nos gustan los santandereanos y sin miedo. Pero, alcalde, usted ha tratado la corrupción como debe ser y lo felicitamos, pero nos tiene muy abandonada la ciudad. La ciudad está llena de huecos, los motociclistas se están cayendo, se están dañando las motos, se están dañando los carros y es un peligro. Y no me diga que es que no hay plata, porque plata sí hay. Lo que pasa es que se han hecho los pendejos y, alcalde, usted ya lleva dos años de gobierno. ¿Y qué ha pasado? Nada. 29 de junio del año 2017, 7 de la mañana. Y 59 minutos AM. Bueno, nos encontramos en la vía nacional, vía nacional, frente a la bomba de Chimita. Como podemos apreciar, mire esa maná de huecos que tenemos ahí en toda la mitad de la vía. Es un riesgo, tanto para los motociclistas y para los automóviles. En este trayecto, en este trayecto se han caído varios motociclistas. Bueno, increíble. Vea usted que es que no son mentiras los huecos. Vea, esto es frente a la bomba de Chimita, como nos reporta nuestro amigo Alberto Hernández, satélite. Qué vergüenza. A mí me daría vergüenza decir que soy el alcalde de Bucaramanga y que hablando duro contra la corrupción, pero dejo la ciudad vuelta a caca. No, así no es, oiga. Alcalde, pilas. Mire, esto de noche y cuando está lloviendo va a provocar cualquier cantidad de accidentes. Alcalde, tenga consideración. Usted como va en las camionetas de la alcaldía y no le cuesta nada y así se daña la camioneta, lo que sea, usted tampoco sufre por una caída y lleva en moto. Increíble, alcalde. A usted eso no le importa, pero le debe importar. Bueno, sigamos. El Mogote. Vea estos tres ratas que capturaron la policía, los agentes secretos de la CIGIN, porque resulta que en las ferias y fiestas de Mogotes estaban robando celulares, billeteras, eran cosquilleros. Venían de Duitama y de, perdón, de Tunja y de Bogotá, venían en este carro azul, pero eran ratas. ¿Qué dice el comandante de policía? En el municipio de Mogotes, personal de la estación de policía y personal de la CIGIN lograron la captura en flagrancia de tres personas, dos hombres y una mujer, quienes mediante la modalidad de cosquilleo cometieron el hurto de varios teléfonos celulares. Sus víctimas, asistentes a los eventos culturales que se desarrollaron en esta localidad. Se realizaron tres capturas importantes de una banda delincuencial que venía de la ciudad de Tunja, de Bogotá. Aprovechando estas ferias y fiestas, buscaban los celulares mediante la modalidad de cosquilleo, aprovechando la promoción de la gente en estos eventos feriales, donde con personal de inteligencia que estaba en estos eventos se pudo evidenciar y capturar en el momento. Estas personas fueron capturadas a bordo de un vehículo de color azul en el cual pretendían abandonar el pueblo. En su poder se encontraron varios celulares, los cuales correspondían a las características de los elementos que la ciudadanía había reportado como hurtados. Según la información recolectada posteriormente al hecho, estas personas venían procedentes de la ciudad de Tunja e integraban una banda delincuencial dedicada a este delito. Ellos encontraron en el momento dos equipos móviles que se han hurtado, se capturaban tres personas y se movilizó un vehículo que se transportaban ya, pero pretendían salir del municipio. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados. De igual forma, en el municipio de Mogotes, en la carrera octava con calle cuarta, fue capturado en flagrancia por personal de la estación de policía un ciudadano de 20 años de edad por el delito de violencia contra servidor público, quien agrede en forma física con un objeto contundente a un policial, en momentos que la patrulla ante el llamado de la comunidad llega al sitio a controlar una riña. Eso ocurrió en Mogotes, grave, pero muy bien por el trabajo de la policía que está haciendo eso. Bueno, quiero saludar en Apartado, Antioquia, a mi prima Sandra Campos Velázquez, que está en sintonía, por supuesto a la tía Maruja, y a Nini, pero Sandrita Campos Velázquez, mi primita, está de cumpleaños hoy. Un saludo, un beso grandote para esta gran prima y todos mis primitos que están allá en sintonía en este momento en Apartado, Antioquia. También, bueno, son muchos amigos que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia. Un abrazo desde Bucaramanga cuando son las… ¿Se le olvidó colocar la hora, Juanda? Son las nueve de la noche, ¿qué, Juanda? Son las nueve de la noche, ¿ah? Treinta y seis minutos, nueve de la noche. Eso es, colóquenme la hora allá para que los televidentes se estén dando cuenta. Bueno, seguimos. Veamos este rata que fue capturado, ¿en dónde? ¿En dónde? Pepito Pérez. Se nos envió toda la información, la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga. ¿En dónde es, Pérez? No, Pepito Pérez. Ay, Pepito Pérez, ¿qué se me hizo? Bueno, póngame la imagen del rata. Escuchemos primero el video. ¿Qué pasó? ¿Se bloqueó? ¿Se bloqueó? Bueno, ahí está. Bueno, este rata, pues, robó en molinos altos. Iba con el cómplice en una moto. Al rata lo calzaron a coger, pero al de la moto no, si no le hubieran quemado la moto. Esos, por eso es que hay que darles duro a estos sinvergüenzas. Y las motos hay que quemarlas, porque al juez de control de garantía ya lo dejó libre. Ahí sí lloran los ratas y piden que llegue rapidito la policía para que lo salve, porque la comunidad enardecida les puede meter hasta candela en casco. Hay que bajarles la camisa, perdón, subirles la camisa a la cabeza y darles un tratamiento de paloterapia, de puñoterapia, pataterapia, a todos esos ratas miserables que le meten puñaladas y roban al que sea y hacen caer al que sea. Y además hay que quemarles la moto, miserables, porque los jueces de control de garantía los mandan para la casa y es que porque no representan peligro para la sociedad. A usted no le dice peligro que le roben lo que sea. ¿Cómo? No, no, eso no se puede decir. El molino se iba con un cómplice, es una rata de catarilla, para que lo conozca la gente quién es. Yo no le mandé la foto, ¿no? Bueno, seguimos en impacto. Veamos a continuación también ahora en impacto cómo en Bucaramanga subiendo por el terminal de la Provencia el peligro por estos motociclistas que hacen burradas, como que este que va llevando dos ciclistas arrastrados en su moto, el peligro que se le llegue a soltar un muñero de esos y cuando el del carro vaya o el del bus los deje estripaditos. ¿Por qué? Porque son irresponsables. Vea esto que ocurre subiendo de la terminal de transporte de Bucaramanga. De ahí sí uno no encuentra ni un policía ni un agente de tránsito. ¿Cuáles son las funciones de los auxiliares de tránsito, los funcionarios de tránsito de Bucaramanga que usted, o bueno, de cualquier dirección o inspección de tránsito en cualquiera de los municipios de Colombia? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son sus funciones? Y la función que nosotros tenemos acá es estar despejando y no dejar que la gente parquee o deje su vehículo abandonado sobre la vía pública. Recordarles el uso de los parqueaderos como se venían trabajando y estar pendiendo e informar y ayudar a la comunidad cuando necesiten alguna dirección o necesiten buscar algún punto fijo. Bueno, esas son las funciones de los agentes de los auxiliares de tránsito que están ayudando en Florida Blanca, en Pidecuesta, en Girón y en Bucaramanga a mejorar la movilidad. Hay que respetarlos porque son uniformados y tienen autoridad también. para tomar las fotografías, las fotocomparendos y entregárselas en los reportes a las inspecciones. Saludo para Sergio Andrés Herrera Pinto, para Viviana Naranjo, todos los que le han dado a compartir a impacto el defensor de los motociclistas. John Freddy Amorocho, mi hermano Ojeda Amorocho, que está en la sintonía, gracias. Marce Delgado, mensajería La Concordia, a todos los muchachos que trabajan repartiendo domicilio, llevando almuerzos, llevando desayunos por todas partes del restaurante Mi Viejo Sazón. Saludo, motero, muchachos. Ojalá algún día pueda nombrarlos a todos. Abierto los aflores, Nelson Velázquez Pereira, Jairo Andrés Falcón, Jesús Alberto Acevedo, Yurley Mantilla, Diego Jaimes, Yurley Mantilla, bueno, Chucho, todos los que en este momento están viendo impacto el defensor de la familia del transporte. ¿Quién es más? Bueno, en mi apartado de Antioquia, primero vamos a saludar a más televidentes. No, no, Juan, vamos de una con lo que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Qué noticia? No, pero primero la noticia. En Barranca Bermeja, en la vía Barranca Bermeja-San Alberto, un bus que iba quizá para la costa o venía de la costa, no sé cómo es la cosa, aquí nos va a explicar Eduard Pinilla de Oriente Noticias de Canal Tró. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el burro, porque esos burros son los que cargan y los que la fuman, llevaba un cargamento de 10 kilos de marihuana dentro de los bafles de un equipo de sonidos. Un hombre de 22 años de edad fue capturado por la policía del Mandarera Medio con 10.500 gramos de marihuana tipo creepy que transportaba en un bus de servicio público intermunicipal. El decomiso y la captura se realizó en el kilómetro 134 en la vía Lalizama-San Alberto, en el sector Perales del municipio de Barranca Bermeja. La droga venía camuflada en unos bafles de un equipo de sonido. El valor comercial del aicaloide es de 12 millones de pesos en el mercado ilegal. El capturado fue presentado a la fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Bueno, no me gusta que mientras yo esté al aire me esquivan al WhatsApp o al Messenger. Que saludo a Motero aquí en Sintonía y yo ni conozco, ni sé quién es. Saludo a Motero también para Silvia Lagos de Giyomanía. La bella Silvia Lagos es la directora comercial de Giyomanía, donde usted puede ir a hacer todos los eventos sociales, ir a llevar a los niños para que aprendan a jugar fútbol en un sitio seguro. Mientras usted lleva a sus hijos y los ve jugar o ve el partido de fútbol en Giyomanía, en la carrera 17, calle 56, usted puede ver, puede que le laven su carro, que le laven su moto, que le hagan el cambio de aceite. Bueno, lo que sea, hay barbería, hay restaurante, discoteca, hay eventos, hay de todo. Dos cuadras abajo de San Andresito, la isla, por la calle 56, carrera 17, está Giyomanía. Saludos para la bella Silvia Lagos, que nos está sintonizando en este momento. Colombia Biker, Jesús López Biscocho, está en la sintonía. En la primera bomba, bajando el terminal también. Ah, bueno, ya me dice Biscocho que está en la sintonía allá. Octavio, está en la sintonía también. Saludos para la familia, mi hermanita Sofía Velázquez y su esposo David, que están sintonizándonos. Muchas gracias. Rápido, con más noticias. ¿Es cierto, Juanda? Porque vamos, Joches. Miramos cómo en Bucaramanga, en el barrio La Joya, de madrugada, un celador pilló a este rata que estaba... Adelante de un poquitico más porque se necesita. Bueno, estaba ahí el rata, ahí está intentando abrir un candado de una reja o de una persiana. Se imagina que ahora, apenas escuche la bulla, se levantan las agentes y le dan tremenda bioterapia. Pero es un rata bien atrevido y el taxista también quedó el carro ahí. Bueno, ahí intentó, abrió la reja, ya como que metió la mano y abrió ese lado. Listo, ahí ya se becó el hueco cuando metió la mano y está intentando abrir. Ahora, el rata miserable se va para el otro lado de la reja, de la, ¿cómo se llama eso? Persiana, ¿no? Ahí está en el otro lado la persiana. Y está en esas cuando... Y ya prácticamente tenía todo listo para abrir. Adelante de un poquitico más. Cuando llega un celador y le da un tratamiento de bolilloterapia. Ah, de lo rico, hay que darle. Pero lo que pasa es que el celador ahí como que al comienzo se hizo el bobo y no le dio como era. Pero ya prácticamente tenía casi la cabeza dentro del miserable rata, vea. Por eso hay que estar pendientes y confiarle en los negocios a las cámaras de seguridad del ANSED. ¿Qué pasó? ¿Ahí se metió, fue? ¿Qué pasó? ¿Ahí ya se había metido o qué? ¿No? Ese es al final. Bueno, ahí viene el celador. Espérenme, párrenmelo ahí un poquitico. Vea, ahí está el celador. Ahora sí póngalo para que el celador le dé leñazo y lo regrese un poquitico. Pero le dio muy pasito. Ahí es que no darle por las patas para no dejarlo correr. Ahí se perdió el año el celador, ¿no? ¿Cuál bolillo? Terapia, ni qué nada. Estamos mal. Bueno, sigamos rapidito. Un mensaje, una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en Impacto. El defensor de la familia de transporte. Saludos, Motelo. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento perimobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Discoteca Nueva York. Zona Rosa de Bucaramanga. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Gillo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Moto Full y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Off-Site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillo Manía. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto. Bien, Silvia Lagos, la hermosa directora comercial de Gillo Manía que está en la sintonía. Don Rubén Arciniega de Colombian Bikers y también de Bikers del Mundo. Están en la sintonía. Mañana vamos, teniendo la foto por ahí de Ibagué, Juan David. Ahora la busca. Bueno, más adelante la busca. Mientras tanto, rápido vamos con más noticias. Veamos cómo en Ocaña, a golpe, se cogieron dos viejas peleando por su porcioncita. Porque la una pilló a la otra con el marido en un centro comercial y la agarró y le dio lo lindo. Contagonizaron una pelea en el centro comercial San Andresito de Ocaña. Al parecer, una de las mujeres le reclamó a la otra porque estaba con su pareja. Lo que no les gustó y de inmediato reaccionó con violencia. La discusión duró varios minutos ante la mirada de varios curiosos que se reunieron para observar esta escena. Como ustedes lo pueden observar en estas imágenes que se registraron en el municipio de Ocaña. Esta es nuestra imagen del día. Invitamos a todos nuestros televidentes a enviar sus inquietudes, sus denuncias a nuestro correo oriente noticias. Ya saben ustedes que todos los videos nos los pueden enviar a nosotros al Facebook José Velázquez Pereira. Saludos. ¿Quién está de cumpleaños hoy? Por supuesto, mi primita Sandra Campos Velázquez en Abartaldeo, Antioquia. Te dedico a esta canción de cumpleaños. ¿Qué pasó con el video? ¿No sale el aire? ¡Ay, bendito! Bueno, lamentablemente pues sí. Bueno, esa es la canción para ella y para la señora de noventa y pico de años que hoy también está de cumpleaños en Bucaramanga. Acá hay bien televidente Impacto y bien el barrio La Concordia. Seguimos, seguimos rapidito entonces. Vamos con más noticias. Ah, no, pero primero invitémoslos a que comamos una deliciosa pizza. Para celebrar puede ser una pizza, ¿cierto? Deliciosa. ¿En dónde? En pizza sanita, por supuesto. Vea, aquí está. Ven y disfruta las mejores pizzas de Bucaramanga. 634-0376, 316-825-4448, 313-896-3836. Domicilio vale mil pesos porque mire esta delicia de pizza. Es inigualable. La pizza de camarones, la pizza de ranchera, la pizza de frutas, la pizza hawaiana, la pizza choripiza. 634, ¿qué es el número para todo? Una pizza para todo. Ahí está el número. 634-0376 o 316-825-4448, 313-896-3836. O encuéntrenos en Facebook. Ahí está Pizas Anita. Solo mil pesos vale el domicilio. Bien, primita Sandra Campos Velásquez. Espero que haya sido complacida con eso. Saludos para mi amigo Octavio, por supuesto, Octavio. Mi compañero de fútbol de Acancha Marte. Lo mismo que para Fabio Méndez. Para, ¿quién más? Bueno, tantos amigos que van a jugar allá con nosotros, que son verdaderos amigos. ¿Señor? Bueno, sí, claro. Vamos a tanquear gasolina. Entonces, vamos a echar, vendan la medida exacta y más barata. Estación de servicio La Unión. Ahí en toda la esquina de la carrera 17 con calle 45 en Bucaramanga. Para que usted también tanque el gas natural vehicular. Para que lave la moto. Para que le vendan el soda. Para que le cambien el aceite. Lo que necesite. El carro, el taxi, la moto. Todos los servicios están en la estación de servicio La Unión. En la carrera 17 con calle 45 esquina. Seguimos. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, el alcalde de Florida Blanca en Tormantilla, está previniendo a la gente, como lo prometió en su campaña y cumpliendo su palabra, de que debemos tener cuidado con las fotomultas. Porque no se han podido tumbar por ningún modo de lado. Pero de todas maneras hay que acabarles el negocio. ¿Cómo? Esto toca es pasarlo rápido porque la gente... Uy, pero vea el pastel, vea... Es que esto es la gente, tú sabes. Y hay señalización electrónica de piso grandísimo para que la gente lo vea. Ahí hay una cámara de fotomultas. ¿Dónde es eso? ¿Escuchemos? Eso. ¿Cuál es la cámara? Bueno, ¿otra cámara de fotomultas? ¿A dónde? En Florida Blanca. Hay muchas cámaras. Usted tiene que aprender a identificarlas. Y bien por la pintura que le está tirando y por la señalización que está dando el alcalde de Tormantilla para que la gente esté pendiente dónde están ubicadas las cámaras de fotomultas. Y si no las ve, vea con este le colen en el redoma de más de media calle. Sí se la señaliza. Para que usted no caiga, no sea marrano y no tenga que pagar. Alcalde Tormantilla, ¿qué tiene que decir sobre este tema para evitar que más gente siga pagando y lo que usted prometió en campaña política que lo cumpla? Porque eso es lo que usted ha sido, un señor que ha dado duro contra la corrupción, pero que también se ha dedicado a hacer cosas por la ciudad. Alcalde Rodolfo, ojalá siga el ejemplo del alcalde de Florida Blanca, que ha hecho mucho y fue elegido también por el voto popular. No por ningún partido político, sino por firmas que escribió su candidatura. Aquí el alcalde Tormantilla pintando la señalización en las cámaras de fotomultas. Continuamos en este día señalizando las cámaras de las fotomultas. Nos comprometimos en campaña a asumir las batallas que los ciudadanos nos encomendaran. Esta es una de ellas. Por eso hemos asumido una posición frontal desde el primer día de nuestro mandato para hacer esta lucha frontal frente a las fotomultas. Hoy logramos señalizar esta cámara, el anillo vial, y en los próximos días señalizaremos siete cámaras más. Ya no solamente con las señales verticales que pusimos en nuestra administración. Ya no solamente alertando a la ciudadanía por medios radiales como lo hemos venido realizando. Sino también con una señalización más visible para que las cámaras cumplan con su función prevenir y no perseguir. La prevención es la finalidad de ellas, no la persecución. Y seguimos trabajando también de la mano con cada uno de los ciudadanos, de nuestros funcionarios de tránsito, para evitar persecuciones, evitar consecuencias negativas. Porque estamos siempre del lado del conductor, estamos del lado del ciudadano. Y queremos seguir adelante para ponerle punto final a un contrato al cual todos los florideños lamentamos que se hubiese firmado, pero hoy en día queremos mitigar sus efectos. Bien, alcalde, bien, lo felicito. Perdone que le corte la palabra, pero es que tenemos mucho que hacer y me gusta lo que usted está haciendo. Saludos para todos los amigos. No se les olvide que en Giyomanía usted puede obtener todo lo que usted necesite. La escuela de formación deportiva es para sus hijos. Hay torneos, hay campeonatos, hay cancha sintética, hay discoteca, hay eventos, hay gimnasio multifuncional para que usted haga ejercicio y se ponga en forma. No necesita pesas, sino necesita que haga un buen ejercicio, porque usted lo que quiere es bajar de peso, moldear su figura. Entonces, hágalo en Giyomanía, en la calle 57 con carrera 16, esquina. Calle 56, no es, pues ahí también en el kilómetro 14, la autopista Piedecuesta también está. Giyomanía, Silvia Lagos, también nos está sintonizando. Bueno, saludo para mi amigo Jorge Castro, que está sintonizándonos aquí en la carrera 40 con 49, que dice que hay un hueco grandísimo. Sí, lamentablemente al alcalde le creemos por el tema de la corrupción, Jorge Castro, y estoy de acuerdo con usted. Pero es que no ha hecho un carajo y usted todos los días tanquea, ¿cierto?, y paga una sobretasa la gasolina cuando tanquea. ¿Y esa plata qué? Y el alcalde diciendo que es que no hay plata. ¿Y cuándo? O sea, que se sigan jodiendo los carros y las motos y provocando accidentes porque el alcalde no quiere tapar huecos. No, tampoco. Gran culpa del alcalde. Sí, señor, el director de tránsito, es cierto. Nos mandaron las fotos también para que lo vean completico. ¿Qué más? No se le olvide que Forplaz, Chipichapa y Santanderiana de Casco, le vende todo en la carrera 18, calle 48, está el centro. Donde usted, ahí vea ese letrero grandísimo en toda la esquina, encuentra las defensas, las parrillas de protección, los maleteros, los cascos, los chalecos, los impermeables, las gafas, las viseras, todo. Hay cascos desde 40 mil pesos. Y ahorita, finalizándome del padre, a usted le dan un regalo por cada cosa que compre. Vea esta moto cómo se ve bonita, viajera, con maleteros centrales, maleteros laterales, también con guardabarros bonitos, con defensas, con parrillas para que hace una caída. Todo en Chipichapa y Santanderiana hay cascos y Forplaz. Y mire este hermoso gordito que tengo aquí. Una mallita, ¿para qué? Un gordito para que usted se proteja la cabecita y además el casco no le quede oliendo feo ni le queden los pelos de la calma en el casco. Entonces hay que cuidarlo. Y las mujeres también se peinan y se ven bonitas con esto. Saludos. Para mi amigo Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga, que siempre le da a compartir impacto el defensor de los motociclistas y que además nos manden informados y todo el mundo le escribe a Pepito Pérez reportándole los ratas, los crímenes, los accidentes. Ese es de primera mano, es el hombre que más conoce el tema en Bucaramanga. Bueno, ya es hora de despedir. ¿Quiénes les dimos? ¿Quiénes nos dieron? Rapidito, Juanda, ¿quiénes les dieron compartir impacto? Rapidito, porque vamos a irnos ya, pero antes de irnos queremos saludar a algunos televidentes, al doctor Rafael Pérez, el médico internista que nos está sintonizando y siempre fanático de impacto. Doctor Rafael Pérez, gracias. Unelson Sánchez, Maribel Gallo, ¿quién? Germán Calderón, Carlos Huberti Franco Rivero, Gladys Santos, Aleida Rojas, Zulimar Gómez, Carmenza Gómez, Juan Pablo González, Natalí Matajira también nos está sintonizando. Oiga, no veo aquí la publicación de impacto en mi perfil. ¿Tan raro o no? No es tan raro. ¿Es la primera? Fue la primera, bueno. ¿Quiénes más? ¿Están viendo impacto? Juanda, por favor. Rapidito, porque tenemos que irnos. Jeffy, Nuzonacelo, Rafa Tarazona, Edel Andrés Pineda, Yurley Mantilla, Diego Jaimes, Elda María Durán, María Cecilia Palomino, Álvaro Morocho. Hay 2.900 televidentes conectados viéndonos en este momento por Facebook Live. Qué bien. John Fernando Tiago, René Andrés Córdoba, Hermes Rueda, John Fernando Tiago, Carlos Eduardo Rodríguez Niño en pie de cuesta. Bueno, son muchos los televidentes. Gracias. Gloria a Dios por toda esta gente que siempre nos ve. Diana X Fuentes. Bueno, y todos. Diana X Fuentes. Saludos a todos los televidentes que siguen siempre Impacto, el defensor de la familia de transporte. Discúlpenme. A ustedes, amigos, muchas gracias. Juan David Rojas, en el control máster de emisión. Y José Velázquez Pereira, en la dirección general de Impacto, les deseamos feliz noche. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Julia Celas. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.